Samuel, tú sabes que todo el mundo nace con un propósito en la vida. El propósito en la vida tuyo es ser un resentido. Tú nunca has dado risa. Tú nunca has sido líder de un proyecto. Entendiste, nunca en la vida. Que yo soy un resentido. Que yo no soy rico. Que yo no doy risa. De que yo, donde quiera que te vea, que te tire el capítulo. No, yo no soy delincuente. Eres tú que te manejas con delincuente. Bueno, mi gente, se volvió al malo de Troya, señores. En esta ocasión, el pleito ya no es con Boca de Piano, Fausto Mata. Sino con el hermano de Boca de Piano. Con Samuel Mata, mejor conocido como el hermano de Boca de Piano. A él le quilla que le digan así. Porque él prefiere que mejor lo conozcan por su nombre. Pero él tiene que ya acostumbrarse a que todo el mundo lo conozca. Perdón, por el hermano de Boca de Piano. Bueno, el tema es, mi gente, que a lo foque le entró como la conga a Samuel Mata. Diciendo que el tipo no es exitoso. Que no da risa. Que el tipo no es humorista. Que él está resentido y está totalmente frustrado. Porque no ha logrado ser artista. Que ha tirado muchísima música. Y lamentablemente, ningún dembow se le ha pegado. Ya ustedes saben. Le mandó fuego Santiago Matías a Samuel Mata. Y obviamente, Samuel Mata, tratando de buscar eso view. Le hizo una respuesta, pero bastante larga. Acusándolo de cosas realmente que a Santiago Matías. Lo viven acusando diariamente. Como el tema de los estupefacientes. Que el tipo lava. Que el tipo envía mula. Y un sinnúmero de acusaciones. Que Santiago Matías está alto ya que lo acusen de eso. Así que ya ustedes saben, mi gente. Ya Santiago Matías soltó a boca el piano. Y cogió el hermano ahora. Así que vamos a ver primero lo que le dijo Santiago Matías. Y luego la respuesta de Samuel Mata. Samuel. Tú sabes que todo el mundo nace con un propósito en la vida. El propósito en la vida tuyo es ser un resentido. Tú nunca has dado risa. Tú nunca has sido líder de un proyecto. Tú nunca has sido líder de un proyecto. Entendiste. Nunca en la vida. Él tiene un personaje que se llama H. Tú quieres ser artista. Y no vas a ser artista. Porque nadie quiere saber de ti. A nosotros no nos interesa la música. De ninguno de nosotros. Tú no eres rico. Tú no estás bacano. ¿Entendiste? Entonces ese resentimiento. De que tú crees que la sociedad tiene que girar en torno a un pensamiento tuyo. No existe. Y tú estás malo. Donde tú veas, tírame. Anda el diablo. Donde tú veas. Ratrilla. Pero dale uso a esa alma de fuego conmigo. ¡Alo! ¡Doy el pecho! Que yo soy un resentido. Que yo no soy rico. Que yo no doy risa. Que yo no soy artista. No soy un resentido. Tú no eres nadie, Santiago, para decir que yo no doy risa. Porque usted no va a hablar por el país. Tengo un personaje llamado HDP o Palo Freco. Que está a este muñequito en YouTube. Que está dejando un par de pesos cómodos. Y tú nada más tienes que entrar y tú sabes la realidad. Que yo no soy rico. Claro que no soy rico. Porque nadie se hace rico de la noche a la mañana. Para eso hay que trabajar bien duro. Las personas que somos serias. Nos hacemos ricos con el tiempo. Con un trabajo digno. Con un trabajo limpio. Honrado. Y un trabajo claro. Tú has sido señalado muchas veces por diferentes cosas. Como llevar mula. Como lavado. No lo he dicho yo. Lo han dicho muchas personalidades en esta sociedad. Te tienen señalado. A mí no. A mí no lo han hecho. Ni a mi hermano Fausto Mata. Que yo quiero ser artista. Entonces el comediante no es artista. Tú tienes que edificarte un poquito más. Para hablar. Tú tienes que buscar personas que te ayuden a hablar. Que yo no soy artista. Raymond y Miguel no es artista. Mi hermano Fausto Mata no es artista. Boruga no es artista. No me estoy comparando con ellos. Simplemente estamos haciendo el mismo trabajo. Aunque ellos estén más pegados. Aunque ellos sean más comediante que yo. Son artistas. Llámate a algún miembro de acroart y tú le preguntas si el comediante es artista. Yo soy comediante. Yo no quiero ser artista. Yo soy artista. Si tú me estás hablando a nivel de cantante. El cantante. El cantante no es el único artista. El bailarín es artista. El que toca una guitarra es artista. Tiene que edificarte mejor Santiago. Y esa rabia dramatizada que tú tienes. De que yo donde quiera que te vea. Que te tire. Que te pito. No yo no soy delincuente. Eres tú que te maneja con delincuente. Y tienes tu vaina. Tu círculo de delincuencia. Yo no hermano. Lo mío siempre fue estudio. Y trabajo honesto y honrado. De esto que yo estoy viviendo. Gracias a Dios con mi familia. Mis hijos. Uno en la universidad terminándolo. Y otra va para la universidad ahora. Yo me siento contento. Con lo poco que he ganado. He mantenido mi familia. Y me estoy manteniendo todavía. Y no he tenido que hacer lo malo. Porque yo estoy trabajando dignamente. Y puedo estar en cualquier sitio. Y no tengo que tener miedo de nadie. Porque no va a haber nadie detrás de mí. Porque yo le tengo una deuda. O porque yo le fallé en un negocio. O porque yo le di un tumbe de algo. Yo no puedo. Yo lo único que me tengo que cuidar. Es de los delincuentes que andan atracando. Ahí sí. Que agarran a cualquier persona. Pero yo de gente de que. Vaina de droga. Que gente de que. Que un lavado que yo hice. Y me quedé con. Me liquide. No. Nada de eso. Ahora te voy a decir una cosa. Tú que estás defendiendo. Junto al doctor Nastra. A Navi. A Navi. Que te dolió. Cuando yo dije que tú estabas buscando view. Con ese muchacho. Está bien. Ustedes son duros. Ustedes no tienen que buscar ese view con eso. Pero no dejan de hacerlo. Ustedes pueden buscar ese view con cualquier cosita. Pero también aprovechan ese tipo de males. De su elenco. Para sacarle dinero. Y ustedes lo saben. Le sacan dinero a Amelia. Al problema que tuvo con su marido. Hasta dijeron que vamos a cancelarla. Hicieron una bulla. Pero era mentira todo. Pusieron a Amelia a pelear supuestamente con Vitaly. Y también le sacaron dinero a eso. Con tu papá ir peleando a cada rato. Y a todo eso tú le sacas dinero. Entonces no me digas a mí. Que con tu propio elenco. Poniéndolo de ridículo. Atrás del dinero. Tú humillas tu elenco para sacarle dinero. Donde yo estoy. No nos humillamos nosotros. Nuestro patrón no nos humilla. Nosotros estamos trabajando seriamente. Como debe de ser. Yo no me estoy dublando. De Navi. No me estoy dublando. Yo lo que vi. Esa parte tuya. Que tú querías buscar. Querías poner. Si hubiese sido. Por ti. Ya tú hubieses dicho que está inintensivo. Grabe. Para buscarte eso. Viu. Ah. Su familia se preocupó. Como dice el doctor Nastra. Que la familia estaba preocupada. Ah. Y cuando Santiago. Dijo. Que mi hermano. Metía vicio. Que hizo que. Que metía vicio. ¿Mm? ¿Mm? Que mi hermano es un borrachón. Que anda tirado en la calle. ¿Eh? Eso es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. ¿Eh? El que consume droga. También es otra enfermedad. Pero Santiago se estaba burlando de eso. Y todavía es más delicada. Porque Santiago le estaba diciendo a mi hermano. Que consume droga. Se estaba burlando. Y mi familia no estaba preocupada. Que le preguntaban a mi hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Ey. Pero háblate con esa gente. Ve ponle una querella. Porque ellos no pueden estar diciendo. Que tú consumes. Si tú no consumes. Entonces el que tiene el real problema. De ese tipo de situación. Eres tú. Acuérdate que están hablando de una mule. Una cuestión. Dile al guerrero. Al que te. Es que te. No te saque el puño. ¿Eh? Vete. Respóndele. Respóndele al pueblo. De todas esas acusaciones. Y tú no. Y tú no. No ha dicho nada. Entonces a ti. Es que te acusan de todo eso. Y tú quieres acusar al otro. ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué dos bolas tienes tú? Con una rabia dramatizada. Que yo con una pintora. Que yo. Que me entra. No, yo no necesito pitola. Ese vandalismo es tuyo. Yo no necesito nada de eso. Nadie habla de pitola. Yo ando solo. Tú eres el que anda con un grupo de guarimata. Atrás de lambón. No nos podemos encontrar. Si ellos nos meten. Nos podemos tirar par de galletas. Tú lo que me lleves es plataforma. Tú no me llevas cuerpo de hombre. Cuando yo te vea a ti con otro hombre en la boca. Yo tal vez te coja miedo. Pero mientras. Mientras yo tenga estas dos manos. Y yo me esté moviendo. Y yo esté parado. Estamos tirando unas galletas. Tú no me has dicho. Tú estás hablando de comida. A mí tú me estás hablando de comida, hermano. Esa rabia dramatizada que tú tienes. Tú úmbala. Tú úmbala. Tú eres el que tienes el poder. Y la gente. Para mandarme gente atrás. Hacerme daño. Yo no. Yo no sé. Yo quiero hacerte daño. Date tu trompa. La hago yo como hombre. Pero no mando a nadie. Ni hago rabia. Ni hablo disparate. Nada más eso. Nada más eso te digo. Nada más eso te digo. Y dije al teatrico. Que tú eres el primero. Que ha comenzado a acusar a los demás. A mi hermano Fauto y a nosotros. De cosas que tú sabes que no son. De la cual tú sí estás acusado. A mí me da pena la mujer tuya. Mira me voy a ir un poquito más personal. Me da pena la mujer tuya. Porque tú andas besando. Besando hombres en la calle. Tú andas besando. Ahí tú te besaste con este muchacho. Ali David. Y todo el mundo vio el video de Ali David. Y Enrique. En los que estaban. Ali David tenía aquello de Enrique en la boca. Y Enrique tenía aquello de Ali David. En la boca. Ali David tenía aquello de Enrique en la boca. Y la boca de Ali David estaba en tu boca. Analicen. Ali David tenía aquello de Enrique en la boca. Y la boca de Ali David. Estaba en la boca de Santiago Matías. Y esa boca de Santiago Matías va a besar a su mujer. Ay, 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 ay. Ay, es una revisión que hay que hacerse. Una revisión personal. Ve, que somos muy diferentes. Nos vemos en la calle. Sin guaremate, sin gentío, sin arma de fuego, de lo que sea. No, tú estás hablando de comida. Tú me estás hablando a mí de comida. Yo tampoco soy el pendejo, eh. Cuidado con eso. Bueno, y escucharon lo que primero le dijo Santiago Matías a Samuel Mata. Que el tipo es un fracasado. Que no tiene talento. Que no da risa. Y prácticamente lo acabó. Lo arrolló. Lo enterró a Samuel Mata. Y el hermano de Bocados de Piano. Naturalmente lo que le dijo fue que su fortuna es cuestionable. Que nadie se hace rico de un día para otro. Que lo mínimo que él puede hacer es, qué sé yo, darle una respuesta. Ya que él no va a tratar de mandarle a dar una golpeada. Como él dice que le gustaría recibirla de él. Ya que él no es delincuente. Ni tampoco se rosa o se junta con gente de esa índole. Así que ya ustedes saben, mi gente. Un enfrentamiento más entre Santiago Matías y Los Mata. Vamos a ver qué dice Bocados de Piano luego de esto. Porque estoy seguro que él va a defender a su hermano a como dé lugar. Así que ya ustedes saben, mi gente. No olviden suscribirse a mi canal. 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 Gracias.